... La verdad agradecerle a la gente por el acompañamiento que ha tenido hoy Calafate con este acto, con la Presidenta de la Nación. Creo que no era para menos, esta obra trasciende, no solamente trasciende, creo que en esta obra hay un antes y un después también para Calafate, lo mismo que pasó ayer con el anfiteatro. Creo que quedan marcadas en la historia, poder decir que hoy estamos inaugurando una obra de más de 17.000 metros cuadrados cubiertos de construcción en un predio de 29.000 metros cuadrados, con más de 250 millones invertidos en aparatología, tecnología y amoblamiento y con una inversión que es la que está viniendo en estos días, que es la del recurso humano para poder poner a Calafate este hospital, no tan solo para Calafate este hospital, sino para la provincia y para los 500.000 turistas que nos visitan al año. Así que, felices, contentos, como se merece estar, no tan solo Quinte Habla, sino el pueblo de Calafate. Haciendo un poco de historia, en el año 2010, 2009, tratábamos de buscar un terreno, recuperamos las 218 hectáreas, lo recorrimos con el gobierno nacional y poder hoy estar inaugurándolo, la verdad que es un sueño más cumplido. Si en el 2007 nos preguntaban si te hubiera gustado hacer esto, yo hubiera dicho que sí, pero seguramente ni siquiera lo teníamos en los sueños. Hoy estamos cumpliendo los sueños del gobierno, pero por lo general estamos cumpliendo los sueños de toda la gente, que eso es lo más importante. Yo creo que la gente que pudo ir y disfrutar del festival, se encontró con uno de los festivales a nivel nacional de primer nivel. Así que, felices también por ese anfiteatro, por lo que significa para Calafate, por lo que significa en materia de turismo y por lo que significa en materia económica para nosotros. Poder tener hoy un Calafate con 25.000 personas o 30.000 personas más de las que vivimos acá, significa que el movimiento económico que genera es muy importante. Seguimos soñando, seguimos soñando. Aparte, fue muy clara la Presidenta, ¿no? En el 15 de febrero del 2020 tiene que haber una represa ahí, dándole energía a todo el país, una de las obras, o creo yo la obra más importante en los últimos 50 años. Esas cosas pasan acá en Calafate. Yo quiero que los calafateños disfrutemos, tengamos más sentido, o mejor dicho, sigamos teniendo ese sentido de realidad en el cual vivimos. Para el hospital también significa tener este hospital, significa tener más salud, pero por sobre todas las cosas significa vida. Así que la represa, el hospital, el anfiteatro, no nos olvidemos de las 100 viviendas que le cumplimos el sueño también a más de 100 familias que son acá, que tienen como mínimo más de 20 años vivido en Calafate, que la mayoría son nacidos acá, que han conformado a su familia, que hoy pueden decir que tienen su casa propia. La vivienda y el trabajo dignifican, así que hoy estemos entregando 100 viviendas no es un tema menos. Estamos con Gustavo Orce, flamante director ejecutivo de este nuevo hospital regional que se acaba de inaugurar junto a la Presidenta de la Nación. Me imagino que más que contento, ¿no? Sí, un nuevo desafío, muy contento. Y más que nada, conociendo al equipo que va a trabajar conmigo, que, bueno, el éxito va a depender del compromiso de todos, en realidad. Un desafío más que importante, por sobre todas las cosas, porque este es uno de los hospitales que está dentro de la Red Nacional de Hospitales de Alta Complejidad. Sí, en este comprende el último hospital que fue inaugurado, fue el Hospital del Cruce, con el cual este hospital, aparte de pertenecer a la Rexamic, tiene un convenio de hermanamiento, porque vamos a trabajar casi codo a codo, y ahora con el hospital que se está inaugurando en Iguazú el día de hoy, y otra red de hospitales AMIC que integran la RexAMIC Nacional, ¿no? Quiero destacar algo, que este, dentro de la complejidad que va a tener este hospital, que es de las mejores en tecnología, aparte va a abordar fuertemente lo que es la atención primaria de la salud, ¿no? El primer nivel de atención va a estar integrado al hospital, que va a ser un modelo ejemplar dentro del país. En cada rincón del país, desde el Estado Nacional, seguimos avanzando en un sistema de salud pública inclusivo que transforma la calidad de vida de los argentinos y argentinas. Porque una salud de excelencia, gratuita y accesible, es el derecho de todos y todas. Hoy inauguramos el Hospital de Alta Complejidad, Gobernador Seppernick, Presidente Kirchner, en la localidad de Calafate, Santa Cruz. Se cumple así el sueño de dos grandes hombres de la provincia que dejaron una huella imborrable en el sur de nuestra patria y en la historia de nuestro país. Es objetivo de gobierno concretar un sistema nacional de salud que se consolidará en una red en la que el hospital público será un eje referencial con los demás centros de salud públicos o privados para ser pilares estratégicos de la atención primaria de salud. La Argentina asuma un nuevo hospital de alta complejidad, acercando tecnología de vanguardia y más servicios para toda la región patagónica sur. El Hospital Gobernador Seppernick, Presidente Kirchner, abre sus puertas a la comunidad con una moderna construcción de tres plantas y más de 17.500 metros cuadrados, helicuerto y grupo electrógeno de autonomía para todo el edificio. Ofrece modernas áreas de internación, clínica, quirúrgica y pediátrica, terapia intermedia, terapia intensiva y neonatología. Cuenta con un área de diagnóstico por imágenes totalmente digitalizada que incluye un tomólder folicoidal, un resonador magnético nuclear, equipos de rayos X digital, entre otros. También posee áreas quirúrgicas, equipadas con tecnología de última generación que incluyen ARCO-NC con imágenes en alta definición, microscopio oftalmológico para cirugía, entre otros. Además, el hospital ofrece consultorios externos, laboratorio y áreas exclusivas de quinesiología y rehabilitación, un gran salón de usos múltiples, un espacio para el desarrollo infantil, aulas, bibliotecas y un auditorio con microcine. Con esta nueva obra, avanzamos en la consolidación de un sistema de salud realmente federal que se integra a la Red Nacional de Hospitales de Alta Complejidad y la Red de Hospitales de Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad, sumando esfuerzos y recursos. Estamos aquí para transmitir, según nuestra experiencia, aquellos aspectos que pueden ser centrales en la estrategia de puesta en marcha de este hospital. Tiene amplias posibilidades por hacer un hospital general, para particularidad que ya va a tener un rol social muy importante por la estructura que tiene que desarrollar actividades comunitarias dentro del hospital, que es un hospital abierto a la comunidad, donde la comunidad va a poder tanto cuidar su salud, atenderse a la enfermedad, pero participar en actividades sociales. También es un hospital no solo pensado en la población de Calafate, hay más de medio millón de personas que circulan en una temporada y eso se ha ido aumentando en los últimos años, por lo cual se espera mucha más demanda de los hospitales actuales. Buscar un modelo de gestión que sea ejemplar para después ser reproducido en otro grado, que es tener una fuerte articulación del primer nivel de atención con la alta competencia. Nosotros venimos trabajando en el centro de integrador comunitario, junto con el programa de médicos comunitarios, trabajando con la gente desde la problemática real y concreta que tiene cada persona que viene a Calafate. Lo importante es el enfoque que este hospital, a diferencia de muchos hospitales, va a tener sobre la atención primaria. El hospital Gobernador Cepernic, presidente Kirchner, se constituirá además en un poro de capacitación e investigación en salud, apostando a la formación continua de todos los profesionales de la región, federalizando la excelencia médica. Todo esto convierte al hospital del Calafate en uno de los más modernos de la región. El premio más grande que podemos aspirar en la salud de nuestro pueblo y fundamentalmente que la gente se sienta parte de una sociedad, parte de un país que no le suelta la mano cuando esté en dificultades, sino que acude en auxilio, en ayuda y en protección.